Hola, buenos días. Me llamo Antonio y por mi edad pertenezco a uno de los grupos considerados de riesgo para esto del coronavirus. Hasta ahora nos habían dicho que las mascarillas solamente eran recomendables para los que estaban enfermos, para no contagiar a otras personas y para los sanitarios. Pero ahora, ayer, nos dicen que las debemos usar todas de ahora en adelante. Todos. Entonces, como son difíciles de conseguir, voy a decirles una manera sencilla de conseguir una para salir del paso. Solo necesitamos pocas cosas. Toallita húmeda, tijeras y la pelota. Vamos a empezar. Sácame la toallita, el suficiente. Podemos coger una o a la vez dos para que sean estúpidas. Voy a hacerlo con uno, para que vean. La extendemos y vamos a doblar o enrollar las cuatro puntas. Primero una, para que se quede en esta situación, la agrapamos. Después la otra, después la otra, volvemos a agrapar. Después la otra, otra agrapa y otra agrapa. Aquí en esta parte que nos queda, vamos a hacer así y hacer un corte aproximadamente a un centímetro. y a la otra parte igual. Doblamos así y hacemos otro corte. Y ya tenemos la mascarilla terminada con esto. Ahora nos lo ponemos. Y ya está. Con esto podemos salir a la calle, sacar al perro, ir de compras, tirar la basura, etc. Pues nada más. Solamente era eso. Gracias. Gracias. Gracias.